Luego de la marcha atrás al alza del transporte público, la Secretaría de Movilidad, Egla Cornelio Landero, declaró que se revisarán y realizarán estudios con los líderes transportistas para llegar a una tarifa justa para ellos y para la ciudadanía. El acuerdo ha sido que se van a ir revisando esas tarifas y van a entrar en vigencia a partir de que hagamos un estudio muy puntual en mesas de trabajo, incluyendo a todos los agremiados, concesionarios y permisionarios, y de ahí a partir de julio, como lo ha dicho bien el gobernador, pues así será, que serán publicadas, las tarifas están publicadas, se va a revisar y si son esas, pues se entrarán en vigencia y si no, pues se modificarán. Tenemos que revisar todo y escuchar a las dos partes, porque aquí está el usuario y también están los transportistas, que pues, de que se requiere un alza del transporte, si es verdad, los incrementos no son de ahora, los taxistas de 2013, los transportes del municipio de Centro de 2016 y 2017 fueron las alzas de las tarifas, de manera que se requieren, las alzas sí se requieren, pero hay que hacer un estudio. Subrayó que el tema de la calidad de las unidades y el servicio es coparticipación de los transportistas y la ciudadanía, y la Secretaría mantendrá las puertas abiertas para resolver lo que se pueda presentar. En esos temas yo creo que es una coparticipación, ahí hay una responsabilidad tanto del transportista como del usuario, y eso se va a ir trabajando progresivamente. Yo creo que no hay una parte en el mundo en donde solamente la responsabilidad del uso del transporte sea solamente para los transportistas, sino también el usuario tiene una corresponsabilidad. Y eso se va a ir revisando paulatinamente. Por eso la Secretaría de Movilidad va a iniciar una nueva forma de trabajar, una forma de trabajar responsable en donde nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad de revisar todos estos temas, pero pues yo creo que aquí hay una participación social también. Juan Carlos Domínguez, camarógrafo César Ábalos, Noticias TVT.